Le agradezco. Saludo a las y los mexicanos que nos siguen por el canal del Congreso y a los que realmente van dirigidas estas palabras, a los que les decimos que no vamos a dejar de luchar por vivir y construir en el México que tanto queremos. En primera instancia, quiero resaltar que el ejercicio democrático que hoy estamos realizando, aunque a algunos diputados les parezca ocioso, es una facultad exclusiva que tiene esta Cámara de Diputados, facultad que el Ejecutivo intentó desaparecer para asumirla a su persona. No podemos ni debemos olvidar que en el mes de abril de este año, el presidente envió una iniciativa por la que se le otorgaban facultades metaconstitucionales para disponer sin necesidad de solicitar autorización de esta soberanía de los recursos del presupuesto y de realizar modificaciones y reasignaciones de manera discrecional. Sin duda, esta iniciativa vulneraba totalmente la facultad que tiene la Cámara de Diputados de aprobar el presupuesto de egresos de la Federación. Pero, ¿cuál es nuestra sorpresa? Que hoy vemos que diputadas y diputados renuncian a esta facultad, a este derecho. Que este documento que hoy discutimos viene de la oficina del presidente, viene de Hacienda. Y que mucho se ha perdido el valor de este recinto legislativo. Por eso, no hay necesidad de consultarles nada, solamente de que digan cuándo hay que levantar el dedo, cuándo hay que levantar la mano para votar lo que en otro lugar se decide. En segundo lugar, el presupuesto que el día de hoy estamos discutiendo representa la misma idea de la Ley de Ingresos de la Federación y la misma suerte. Es decir, sin duda, el grupo mayoritario lo aprobará, como es de costumbre, de manera aplastante. Y sin discutir las propuestas de mejora que estamos haciendo los grupos parlamentarios diferentes a su coalición, respondiendo de esta manera al antojo y ambición de una sola persona sobre el interés nacional. Nuevamente les decimos, el presupuesto que estamos discutiendo le quedó grande al país. Y le quedó grande porque la actual administración, junto con sus legisladores incondicionales, ciegos y sin voz, no han entendido que lo que las y los ciudadanos necesitan es contar con los recursos suficientes para poder sobrevivir a una crisis que no fue ocasionada por el COVID y que han usado de justificación para sus destinos y retrocesos, recordando que previo al brote de la pandemia, nuestro país ya registraba un crecimiento negativo. Crecimiento, responsabilidad de la actual administración, administración que desde hace dos años está en el poder y que en lugar de dar resultados, avanzar y tener un proyecto de nación, sigue peleando con fantasmas del pasado. Es una vergüenza como legisladores que utilizan este recinto para realizar expresiones como ¡Aguántense oposición por los hechos del pasado! ¡Qué indigno que se legisle y se administre con el hígado, con revanchismo, con desquite, con venganza! No, diputadas y diputados, México no necesita más odio, más división, mucho menos resentimiento. México necesita acciones, rumbo, futuro, respuestas, soluciones y una verdadera evolución. No alcanzan a ver que las mexicanas y mexicanos nos estacionaron, nos están lamiendo las heridas y añorando y viendo al pasado. No, México y generaciones enteras construimos en el presente y vemos hacia el futuro. No estamos pensando en quién nos la paga, sino cómo generamos condiciones para tener una vida digna. Ahora bien, el discurso que hemos venido escuchando desde hace 20 años, de campaña hacia el combate de la corrupción, simplemente son palabras vacías, porque el presupuesto que nos ha presentado el Ejecutivo, exhibe recortes a los órganos constitucionales autónomos. Instituciones cuya misión primordial es el combate a la corrupción, el combate al abuso de poder, al salvaguardar la legalidad y la transparencia. ¿Acaso les tendrá algún resentimiento? Así, encontramos recortes a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, cuya labor es salvaguardar los derechos humanos de la ciudadanía, la vital importancia. Una vez más vivimos la simulación del Parlamento Abierto. A pesar de que la Comisión de Transparencia realizó, realizamos ahí los integrantes, y por unanimidad, las observaciones en sentido positivo de incremento a estos órganos autónomos, simplemente se desestimó cualquier opinión. ¿Qué burla hacia los funcionarios que acudieron, a los mismos que ustedes eligieron y a los que no confían en su trabajo? Los recortes que ustedes están aplicando al Instituto Nacional Electoral y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, no sólo habla del desprecio a las instituciones, sino pone en peligro la legalidad de las elecciones del próximo año y de uno de los caprichos del presidente, como es la consulta popular. ¿Cómo es posible que llamándose demócratas, recortan presupuesto en año electoral a las instituciones encargadas de organizar y calificar las elecciones? Sin duda alguna, otro de los grandes temas es el de la transparencia. Recortando, sin duda, al Instituto Nacional de Transparencia, acceso a la información y protección de datos personales. Pero si son nuestros aliados, son los aliados del gobierno. Y recordarles que estos institutos no nacieron en 2018. El combate a la corrupción la llevamos por años, y muchos de ellos la organización civil. Es por eso que aquí les decimos, en Movimiento Ciudadano los invitamos a que el discurso del combate a la corrupción lo conviertan en una realidad y lo practiquen, que no se quede en palabras vacías. Es cuanto, señora Presidenta.